Las acciones de control arbario, lava, tapa, voltea y tira se llevan a cabo en la colonia Miravalle del municipio de Guadalajara. Se trabajará en un total de 1.380 casas, lo que beneficiará a más de 6.900 habitantes. Los brigadistas recorren casa por casa para explicar a la población cómo eliminar los posibles criaderos del zancudo ubicados dentro del hogar.